Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenido a nuestra celebración. La liturgia de hoy nos conduce a una alegría que tiene un sólido fundamento. El Señor está cerca y nos trae ánimo y esperanza en que todo estará bien porque estamos en sus manos providentes. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este tercer domingo del tiempo de Adviento, la Iglesia le llama Domingo Gaudete, es decir, el Domingo de la Alegría. Y en mi meitema venían de Yara. Está tan cercano el Señor que viene a salvarnos y por eso las lecturas que vienen a continuación siempre nos hablan de esa renovación, de ese espíritu nuevo que nos traerá tierra nueva y cielo nuevo. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios y Padre nuestro, que acompañas bondadosamente a tu pueblo en la fiel espera del nacimiento de tu Hijo, concédenos festejar con alegría su venida y alcanzar con el gozo que nos da su salvación. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de Isaías Regocíjense el desierto y la tierra reseca. Alegrese y florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso, que es alegre y prorumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor de Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles. Robustezcan las rodillas vacilantes. Díganos a los que están desalentados. Sean fuertes. No teman. Ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un siervo y la lengua de los mudos gritarán de júbilo. Volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sion con gritos de júbilo. Coronados de una alegría perpetua. Los acompañarán el gozo y la alegría. La tristeza y los gemidos se alejarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ven a salvarnos. Señor, ven a salvarnos. El Señor mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Señor, ven a salvarnos. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Señor, ven a salvarnos. Sustenta al huérfano y a la viuda y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios. Sion, a lo largo de las generaciones. Señor, ven a salvarnos. Lectura de la Carta de Santiago Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Miren como el sembrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias del retoño. Y de la primavera, tengan paciencia y anímense, porque la venida del Señor está próxima. Hermanos, no se quejen los unos de los otros para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Juan el Bautista oyó hablar de la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió, vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo, ¿Qué fueron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces a un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito, Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo estamos en este tercer domingo de Adviento. A este domingo nosotros le llamamos el domingo de la alegría. Gaudete, gozo de la espera. Gaudete, gozo de la espera. Con estas lecturas tan interesantes de la primera lectura, ¿verdad? De Isaías, regocijate. El profeta Isaías, el profeta que nos acompaña siempre y nos dice, Llegará, llegará siempre. Siempre, entonces, muy positivo nuestro profeta Isaías. Para que florezca como el narciso que se alegre y prorumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Y así sucesivamente. En una forma poética nos está diciendo que el Señor está llegando. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice el Evangelio? El Evangelio, sobre todo con la figura de Juan el Bautista que va apareciendo. Ya apareció en el primer domingo del tiempo de Adviento. Y aquí, en este segundo momento, nos dice los efectos que provoca la presencia de Jesús. ¿Cuáles son estos efectos? Miren que la respuesta de Jesús cuando Juan el Bautista, no estaba tan seguro, parece, y desde la cárcel hace preguntar. Y entonces, con esta pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Nosotros también, ¿verdad? Muchas veces, queridos amigos, estamos esperando como una acción directa de Dios, una acción directa de Jesús. Y sin embargo, la respuesta de Jesús simplemente no les dice, si soy yo, sino que directamente les responde y les dice, vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y la buena noticia es anunciada a los pobres. Queridos amigos, aquí encontramos el caracú de la presencia de un Dios que viene en medio de nosotros. Estábamos diciendo, este domingo le llamamos el gaudete, el de la alegría. Pero, ¿por qué, queridos amigos? Porque aquí no podemos nosotros quedarnos simplemente en el famoso la, 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 la. Ayer, ya, la, la, ya es etamba, eh, ya prometes etamba, eh, pero después en el fondo, en el fondo, nosotros, queridos hermanos, no cumplimos o no hacemos. ¿En qué consiste entonces este gaudete, esta alegría? Consiste en el hecho de un compromiso real. Consiste en el hecho de que nosotros realizamos las obras buenas, realizamos el cambio y en la misma naturaleza, en la misma naturaleza del corazón humano. Fíjense lo que nos está diciendo Jesús. Vayan a contar lo que ustedes oyen y ven. Y primero te pone, los ciegos ven. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, seguimos todavía ciegos, sin ver la corrupción, sin ver o sin querer entender? No hay peor ciego que aquel que no quiere ver y sigue votando por un corrupto. Y así sucesivamente. Alguna vez en Dayareco y boía, hay tantas opciones, ¿verdad? Porque hay que ver antes de boía y la oña presentada lleva. Pero seguimos siendo ciegos. Seguimos entonces, este, en la oscuridad, lastimosamente. Los paralíticos caminan. Entonces, esto es lo que necesitamos. Una familia que se levante, una iglesia que verdaderamente anuncie la buena noticia, que se comprometa. Una comunidad cristiana que viva auténticamente su fe y entonces es capaz de anunciar la buena noticia de Cristo, de cambiar, de hacer diferente. La sociedad, el barrio, las familias. Los leprosos son purificados. Tenemos nuestras lepras. Estos son nuestros pecados, queridos hermanos, queridos amigos. No quiero continuar con mi lepra. No quiero ser leproso. Quiero ser curado, Señor. Y la buena noticia es anunciada a los pobres. La buena noticia, el evangelio, queridos hermanos, solamente la podemos anunciar en la medida en que ñandella huereco, peñandere, vea, lleva. En la medida en que ñandella huereco, peñandere, apuntumume. En la medida en que ñandella huereco, peñandere, cobebe. Vamos a pedir esta gracia. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos ayude sobre todo para que sea hoy, este domingo, sea el domingo gaudete, el de la alegría, pero que no termina simplemente hoy con este domingo, sino que este es el arranque, el inicio, de que nuestra sociedad va a vivir en la alegría, porque vivimos, realizamos, hacemos realidad de lo que el Señor nos trae con su salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profecemos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos nuestras oraciones y súplicas al Señor. A cada intención respondemos, Padre, alegra nuestro corazón con tu paz. Padre, alegra nuestro corazón con tu paz. Por la Santa Iglesia, para que la alegría de la Navidad sea un nuevo impulso misionero, que lleve la luz de Cristo a todos. Oremos al Señor. Padre, alegra nuestro corazón con tu paz. Por la paz del mundo, para que las autoridades de los países que están en conflicto, piensen en el dolor que produce la guerra y trabajen por el restablecimiento de la paz. Oremos al Señor. Padre, alegra nuestro corazón con tu paz. Por las próximas elecciones que se realizarán en nuestro país, para que se lleguen a cabo bajo un clima de paz y respeto mutuo, con la participación responsable de los ciudadanos. Oremos al Señor. Padre, alegra nuestro corazón con tu paz. Por quienes han perdido la alegría a causa de situaciones de duelo y de injusticias, para que el cariño materno de la Virgen María los consuele. Oremos al Señor. Padre, alegra nuestro corazón con tu paz. Por nosotros, para que en este tiempo de Adviento preparemos el corazón para compartir con todos la alegría de la Navidad. Oremos al Señor. Padre, alegra nuestro corazón con tu paz. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor. Sobre tu altar, mi pan y vino de amor. Sobre tu altar, mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor. Mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, Sobre tu altar te dejo mi corazón. Sobre tu altar te dejo mi voluntad. Sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré, confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque, si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta por María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso, nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está, el cielo y la tierra de su gloria. bendito es el que viene en nombre del Señor. O sana en el cielo, o sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Amén. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu bañan de llara o besara, jesucristo, jesucristo, tu bañan de llara o besara, jesucristo, tu bañan de llara o besara, jesucristo, 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 queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Pasión de Cristo confortame Oh buen Jesús óyeme Dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabé por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a dirigirnos a nuestra Madre del Cielo, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. María, tú eres mi padre, 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 eres mi padre. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Celestial princesa, mírame con compasión Hoy te doy mi alma, vida y corazón Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video